Música Estamos del Club Locote de Tijuana Aquí estamos haciendo un evento sobre bicicletas de todos los clubes Venimos participando del Club Locote Venimos haciendo un evento al Club Comunitario Y aquí en la Correta de Buenavista Juan Manuel Rodríguez Somos Tecate, Bajitos Tecate Tenemos nueve miembros Y dos prospectos Que se están uniendo apenas con nosotros Queremos hacer un buen club Para estar en estos eventos continuamente Y apoyar al movimiento Roll Riders Buenas tardes Soy Alex De Clásico South Calipas En Senada Venimos aquí a apoyar a los carnales de Locotes Bike Club ¿Cuántas bicis trajeron? Traemos siete bicis Para apoyar a los carnales de aquí de Locotes Bike Club Oye, ¿y por qué? Cuéntanos, ¿por qué el gusto por este tipo de bicicletas? Esto se nace, es una pasión Por las bicis, por la Roll Riders Esto es una pasión, tienes que nacer con ese gusto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!